Hola chicos, muy buenas Aquí en España por lo menos Está empezando el invierno Y está empezando a hacer frío Entonces pues a veces Aún en esta temporada Pues nos gustaría sacar la cámara Y hacer algunas fotos fuera El problema que podemos tener es que Hay un efecto que no me acuerdo Como se llamaba, pero todos lo conocéis Y más que nada los que llevan gafas Y es que cuando tú cambias de un sitio Con una temperatura a otro sitio Con una temperatura muy diferente Pues se empañan y no puedes ver Nada con las gafas Bueno, lo mismo pasa con las cámaras Y con los objetivos Entonces, en este video os quiero compartir Algunos tips Algunas ideas de cómo Preparar nuestras cámaras Y nuestros objetivos para fotos del invierno En primer lugar Tenemos que Saber que por ejemplo Mañana vamos a hacer fotos ¿Y qué tenemos que hacer? En primer lugar Tenemos que Meter los objetivos y la cámara En una mochila O en fundas Que les protejan un poquito Y dejarles en un lugar frío Que puede ser El garaje El maletero del coche O lo que sea Pero que sea un lugar Con la temperatura Igual que la temperatura en el exterior ¿Por qué? Pues porque de esta manera Se va a equilibrar la temperatura Dentro de la cámara Y dentro de los objetivos Y cuando empezamos a usarla No vamos a tener problemas No vamos a verlo todo borroso Por el dicho efecto Sino que todo va a ir bien Pero hay algunos detalles ¿Por qué he dicho Que tienen que estar en fundas O en cámara? Pues porque de esta manera La temperatura Se va a equilibrar Poco a poco ¿Vale? O sea Si yo mañana voy a hacer fotos Simplemente dejo la cámara Con la mochila En el coche Ahora Y la dejo toda la noche Poco a poco La temperatura va bajando Va bajando Va bajando Y mañana Cuando yo cojo la cámara Y decido hacer fotos La temperatura dentro Va a ser igual Que la temperatura fuera O muy parecida Y no se va a producir Este efecto Pero hay un pequeño detalle Porque estos consejos Los hay en internet Yo simplemente los comparto Porque nunca los he compartido Pero hay un pequeño detalle No sé si os habéis fijado Con algunos aparatos Electrónicos Pero cuando tú pones Por ejemplo El móvil En frío La batería Baja mucho más rápido Cuando lo pones en calor Como que sube un poquito O baja mucho más despacio Entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es Sacar las baterías De la cámara Y llevárselas Con nosotros Por la noche Quiero decir Y por la mañana Cuando vamos a usar la cámara Pues ponerle las baterías Ponerle las baterías Y de esta forma Las vamos a tener bien cargadas Y no vamos a tener problemas Aún así Si estamos haciendo muchas fotos Si estamos en un viaje O en vacaciones Durante el invierno Al fin y al cabo Las baterías van a estar en frío Porque vamos a usar la cámara Y la temperatura va a bajar mucho Entonces ¿Qué pasa? Pues que las baterías Van a bajar más rápido ¿Y qué solución podemos tener? Es muy simple Imagínate Que aquí Tenemos dos baterías Mirad Sacamos una Y la ponemos En algún bolsillo Más cercano al cuerpo A nuestro cuerpo Puede ser un bolsillo interno De la chaqueta O el bolsillo de los vaqueros O lo que sea Pero un sitio Donde esté más cerca posible A nuestro cuerpo ¿Por qué? Para que esté caliente La otra Vamos a ir utilizándola Y en un cierto momento Que es mucho antes De lo normal Esta batería Va a estar casi gastada Entonces lo que hacemos es Sacarla Meter la otra Y poner esta Que está casi gastada En el bolsillo interior Y cerca del cuerpo Para que esté caliente Y luego cuando nos pasa Lo mismo con la otra Las cambiamos Y os vais a dar cuenta De que en esta Hay bastante energía Todavía Simplemente Al subir un poquito La temperatura De la batería Ya como que se recupera ¿Vale? Esto es muy importante Más que nada Si os vais de vacaciones En un sitio Con mucho frío Y es una buena manera De Un buen truquillo De aprovechar Más la energía De nuestras baterías Otra cosa No os olvidéis De que las cámaras Digitales Tienen Pueden funcionar En temperaturas Normalmente Normalmente Entre 0 y 40 grados Lo que significa Que tampoco Tienen que estar Debajo de 0 grados Por lo cual Volviendo Al tip de antes De dejar la cámara En el maletero Del coche Pues Al ponerla En una funda O en una mochila Pues Tampoco va a bajar Hasta Tan bajo Tan baja La temperatura Por lo cual Pues Todo irá bien Lo peor Lo peor es El momento En el que Metemos la cámara De fuera Adentro En una casa Porque en este momento La cámara O sea El objetivo Y dentro de la cámara Es muy probable Que se ponga todo borroso No podrás hacer ninguna foto Y no lo intentes ¿Qué tenemos que hacer en este caso? En este caso Lo que tenemos que hacer Es Quitarle la batería Quitar la tarjeta de memoria Y descargar las fotos Con un lector de tarjetas Para no usar la cámara Y dejar la cámara No calentarla Ni enfriarla Simplemente Dejarla Y mejor todavía Si la dejamos en la misma mochila O funda Unas cuantas horas O si no podemos Pues simplemente La dejamos en algún sitio Así Unas cuantas horas Por lo menos Una hora Y vais a ver Que se va a recuperar Y va a estar Todo limpio De todas formas No es recomendable Exponer la cámara En temperaturas Muy diferentes En un periodo De tiempo Muy corto Simplemente Pues por Por la humedad Todo el mundo Sabe que no es buena idea Pues tener la cámara Por dentro Húmeda Pero bueno Son unos tips Que yo creo que Nos van a servir a todos Para el invierno Y en Sudamérica Que ya sé que Hay muchos suscriptores De ahí Pues creo que ahora Es verano Si no me equivoco Tiene que ser verano Si No tenéis este problema Además el invierno Ahí no suele hacer Mucho frío Pero bueno Para la gente de España Y de países Donde hace mucho frío Pues ya sabéis Unos cuantos tips más Vale chicos Espero que esto Os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta la próxima Chao